Hoy les traigo el mod de animaciones para nuestros mobs de Minecraft P Y bueno, así como ven aquí, el aldeano pues no se mueve pero se ve como si estuviera respirando que eso es algo diferente También los cerditos, también sus patitas se mueven, todo se mueve muy muy bonito Este mod se llama Biologip, que bueno, es lo que hace pues más o menos como que los movimientos de las criaturas Y pues todo esto, el parpadeo y todo lo que hacen pues se ve muy bonito Este mod realmente se los dejo en la descripción directamente del creador Y bueno, el logo realmente se sienta, pues como que se rasca, tiene unos pulgas por ahí Pero bueno, se ven muy bonitas también el esqueleto El esqueleto según debería de ser la animación del arco pero en esta versión no está implementado Así que bueno, ahí como ven también el perrito se le ataca y también hace su animación bastante bonita Tenemos también aldeanos zombies, que esos aldeanos zombies, bueno va a perseguir al aldeano Y como ven el aldeano empieza a correr y hace esa animación como que está corriendo Realmente no alza las manos ni se asusta ni nada Pero pues aún así está en progreso este mod y le falta muchísimo Así que pues nada, aquí tenemos al lobito como si hubiera muerto Y si, también esta es una animación que hacen cuando nosotros llegamos a matar algún mob O ellos mismos se matan También otro que hace animación es el saqueador como ven Este si hace la animación como que carga su ballesta Y se ve muy bien a la hora de caminar a la hora que va nadando Se ve bastante bien, está nadando el perrito por si no, por si se lo preguntaban Pero bueno, está muy bonito también la araña tiene unas animaciones bastante espectaculares Y como ven a la hora de que muere un mob pues sale como que este tipo de sangre Y pues si, se ve bastante bonito Vamos a sacar por acá una espada para matar a estos mob Para que vean como es que se mueren y como es que se ve la animación Algunos como les digo falta un poquito más de animaciones Es porque sigue en desarrollo este mod pero yo le veo mucho futuro Así que por eso es que se los traigo Como ven aquí el saqueador se ve bastante bonito ahí tirado, bastante muerto Si, está muy muerto Así que bueno familia, espero que les haya gustado muchísimo este video Aquí con mi traje de camaleón Se ve muy bonito, muy bello Yo me despido, les mando un beso, un abrazo y sin nada más que decir Adiós 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 Adiós